bienvenido mi gente este es un programa en pelota youtube show porque hemos acompañado el elenco completo de pelota youtube show ya que el señor de aquí 30 decidió incorporarse aquí ya alejarse un poco de lo que es la pelota entonces hoy vamos a hablar de un tema señores de realmente un tema que casi nadie le pone atención y es de el talento dominico artiano como le dicen o artianos saben que realmente a la que es pública dominicana y debe haber en aldea también sabe un diamante realmente algo que está sucediendo señores a través de los años aunque nadie le pone atención pero sabemos que al diverso pelotero que han sido grande estrella que realmente tienen raíces artianas y eso significa que en ese pequeño país que está junto aquí con la isla que en santo domingo aquí republica dominicana entonces al talento realmente el topina mi hermano allá cuando ser ese talento que estamos viendo los últimos años no hay como te acabas de mencionar la cantidad si nos ponemos mencionar nombre de peloteros que han puesto números así como los dominicanos que son estrellas del mismo hoy en día y que también dejaron su mérito lo que ya está retirado yo creo que no hay más pelotero haitiano o dominico haitiano por el sistema que cuando cambió del problema con los papeles sabemos de que un padre haitiano que ha sido la facilidad de sacar el papel de un muchacho por más talento que tenga se hace un poco difícil y a veces los equipos tienen realmente sí que esto tiene muchas veces de gran talento pelotero más y miguel sano cali muchísimo pero pero realmente no son altianos en sí completamente pero tienen sus raíces de allá y yo pienso que no han salido todavía más por la cultura de ellos sabe que el país no tiene mucho recurso no tiene mucho campo para practicar y eso mayormente lo que han salido han sido porque han dado un poco más difícil en cuanto a que no tienen play no tienen espacio como como desarrollar pero son buenos atletas no salió bueno sabía que más de un millón de artianos están jugando o sea están aquí en el país porque dominicana y la mayoría de esos niños realmente está metido en un play y este país tiene más de un millón de artianos realmente que domina 30 de ese talento actualmente por lo que va a decir tenemos no un millón sino más de un millón de artianos que resulta no la mayoría está jugando béisbol pero si hay una gran parte tanto así que en los últimos años en 2015 hacia cámaras ponemos a cerca la gran cantidad de haitianos que han firmado por las diferentes organizaciones que tenemos en el país al año al año se firma alrededor de 500 o 600 peloteros en república dominicana ponte la siguiente cifra que entre 50 y 75 peloteros de esos firmados sean haitianos la cifra es alta entonces que resulta ya hay mucho que se han destacado ahí está todo propósito de los yanquis en la que te puedo mencionar la flor y aquí está tú quito 6 que piche de los bravos de atalanta te mencioné esto para poner el caso pero si tú te vas a la temporada 2020 en la liga de invierno dominicano los equipos de la del este ya son toro y estrella mostraron un gran talento y realmente si una persona y que trabajó en mlb se llama sandía que también trabajó para lo que dijo que hay como discriminación en lo antiano no creo que sea tanto de discriminación sino el problema que surge con el papeleo sabe que un niño haitiano nacido en república dominicana el padre migratorio se le hace muy difícil el papeleo entonces los equipos no se enriesgan porque la investigación es bastante grande entonces cuando tú tienes un atleta haitiano y tiene un dominicano donde tú no tienes que hacer investigación por el dominicano se va a ver como si fuera preferitismo o de denigración como te acabas de decir pero es la realidad de lo que sucede entonces los equipos son medio exigentes y un poquito como bailar en clase o firmar peloteros que tengan problemas con su edad dicen que hasta para apuntar un niño en una liga juvenil eso trae mucho problema ya cuando es artiano y realmente debería cambiar ese sistema porque lo que tienen que hacer tú sabes la junta y todo eso tratar de documentar esos niños porque tienen un talento increíble y se han quedado mucho talento que no han podido firmar el caso de miguel sano tuvo un problema casi de un año completo pero la suerte que tuvo que esa no fue de su mamá desde que ese niño nació ella pidió su documento que tú opinas de eso es difícil ahí para su niño es un poco difícil tú sabes porque como te digo el sistema de ellos está un poco caótico en el país de ellos tú sabes porque también la mayoría de esos niños no tienen documentos no tienen papeles y eso pero yo pienso que de aquí a par de años vamos a ver mucho por lo que yo supe que en el 2017 del 2018 para atrás no había nunca había había jugado un pelotero nacido en haití que se está jugando un pelotero nacido en haití que se está jugando en base a uno porque esa no es la raíz de ellos la raíz de ellos era el culo o eso así ellos lo han ido cogiendo porque se han acercado más al país de nosotros porque se le hace tan difícil menos allá a un pelotero que tenga raíces haitianas aunque tenga su papel le diría yo se le hace más difícil entrar en el béisbol a veces es como estamos venimos hablando el sistema es el siguiente el pelotero haitiano como dijo michael su deporte base no es el béisbol me entiendes y cuando tu ves un pelotero por ejemplo un Robert Poisson que es un pelotero que nació aquí me entiendes pero es de raíz haitiana no será lo mismo un pelotero que se ha mantenido en la República Dominicana jugando béisbol porque para nadie es un secreto que las plataformas que hay hoy en día que están mercadeando los peloteros son la plataforma base para que un pelotero pueda firmar entonces cuando hay un pelotero en haití por ejemplo que tiene unas condiciones como Robert Poisson o el mismo Domínguez que firmó con los Yankees no está mercadeado y eso es lo que hoy en día se está haciendo por el pelotero si el pelotero no está mercadeado no tiene un valor y puede tener las mejores condiciones que ese que está mercadeado porque si haití queda tan cerca supone así de cuba aquí en puerto ricos países velboleros como como en haití no se ha metido tú sabes que lo que pasa te voy a hablar un poquito de la historia de haití haití su madre su madre patria es Francia Francia que resulta Francia es un país que se caracteriza por jugar fútbol ok si tú te das cuenta ellos juegan que ellos les gusta mucho el fútbol si tú te das cuenta en Francia el equipo de París nada más y nada menos pagó una cantidad de dinero tan excesiva que se compran 5 super estrellas de la NBA y 10 del béisbol porque eso para un solo jugador pagaron casi mil millones de dólares por Neymar 400 para liberarlo del contrato 400 millones de dólares pero los haitianos tampoco se han destacado en el fútbol porque el problema está en lo que dijo Michael son un país caótico y son personas son personas sin ofensa ni maltrato que viven una vida un poco errática porque si tú vas a haití tú te darías cuenta de que en haití hay calle todavía desde 1800 hay 30 años si yo estaba bien como fue esa experiencia en haití una experiencia muy bonita tú sabes que fui a conocer verdad sí entonces qué pasa Joan es muy difícil es muy difícil porque todavía en haití ni siquiera la constitución la ha modificado nunca tiene la misma constitución de cuando volvieron su esclavitud y se hicieron independientes es muy difícil que un pelotero haitiano pueda venir a ser la República Dominicana y legalizarse porque su constitución establece que todo nacido dentro o fuera de haití sigue siendo haitiano ok yo pienso que ellos como que no se han enfocado más en los atletas ellos más se han enfocado en trabajar no y ni siquiera en trabajar michael ni siquiera en trabajar michael porque haití es un país muy pobre es el país más pobre del continente trabajar por el día a día no por no pero realmente tú sabes debería cambiar ya que han salido pelotero yo tengo una lista aquí tú verás talita Miguel Sano, Orlando Calixte, Domingo Germán Tony Fernández, uno de los mejores señores dos tiene raíces asianas Félix Viejo, Esteban Floriano, Super Properto Robert Poisson, Vidal Brujan Robert Poisson, Esteban Floriano, mi hermano esa gente tiene raíces asianas quiere decir que allá hay un talento grande en Haití pero grande discúlpame que te interrumpa se le aplaude claro pero tú tienes que entender que ellos nacieron de este lado no de aquel lado sí pero sus raíces son artianas quiere decir que allá ellos tienen su vida hecha aquí oye realmente realmente yo apoyo yo apoyo al país así en esto de béisbol porque esos peloteros mi hermano se entregan completamente se entregan por completo oye se entregan completamente esos peloteros así cuando tú coges un pelotero artiano tú te das cuenta tú te das cuenta que el dominicano es mejor realmente porque somos los mejores en el béisbol tú sabes gracias a Dios nosotros no somos los mejores en el béisbol ¿cómo que no? no ¿y cuáles son los mejores? los mejores en el béisbol son los japoneses nosotros también son los mejores número 13 como tú vas a decir que los japoneses esos son rankings esos son solamente números los japoneses no son mejores que los dominicanos que los dominicanos no no son mejores no son mejores no son mejores no son mejores John no vamos a salir de ranking de torneo si no vamos a pase a peloteros escúchame no nos vamos a salir no nos vamos a salir del tema pero te voy a decir esto rápido tú tienes que entender que el béisbol es una disciplina de mil peloteros dominicanos quizás diez cumplan con la disciplina y de mil peloteros japoneses de mil dos cumplan con la disciplina no nos vamos a salir del tema porque ahora mismo ahora mismo vamos a hacer a talento ahora mismo ahora mismo vamos a hacer un video no ahora sino más adelante de cuál es el mejor país en el béisbol vamos a dejar este tema aquí vamos a seguir ya con el área haitiana eso lo vamos a hacer tú dices que es Japón o algunos de los Estados Unidos yo me quedo con mi país dominicano aquí no porque somos de aquí claro está pero volviendo al tema del haitiano pasa a lo siguiente es muy difícil que un haitiano en su país en su país es muy difícil invierta tú sabes por qué porque tiene miedo a los saqueos ven acá eh debería Aití jugar en el Clásico Mundial ¿verdad? deberían darle un chance porque tienen un equipo formado tienen Pichel tienen todo no pero que eso tiene que entender esos jugadores no tienen nacionalidad haitiana no porque tú puedes jugar si tú tienes raíz en el Clásico no tienes raíz español por ejemplo Miguel Chano puede jugar con Aití puede jugar con Aití pero él no va a jugar en base a su descendencia no él no va a jugar ninguno va a jugar mira tú sabes qué pasa pero tú sabes que un Robles Poisson un Floridal va a jugar escúchame escúchame no 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 yo creo que esto se trata más de él ellos no están enfocados en béisbol ahora mismo ellos están enfocados no y hay una asociación de béisbol de Aití que ellos están creciendo si Aití tiene su asociación porque yo hice un video de esto tú sabes entonces yo me escribí en la gente de internet tú sabes están tomando la gracia porque realmente tienen muchos peloteros sí pero escucha algo yo yo creo que falta desarrollo y desconocerlo porque no se han dado a conocer no tienen una plataforma que se dejan conocer eso es lo que falta mira que pasó mira que pasó es que lo que te digo el saqueo que hay en Aití no permite no permite que avance ni siquiera ellos como sociedad mira que sucede en el último clásico mundial que lo ganó Estados Unidos pasó lo siguiente Israel Israel creó su franquicia de béisbol de béisbol se hicieron y la mayoría de estadounidenses con ascendencia israelí se fueron a Israel a jugar varias grandes ligas te lo puedo mencionar yo entro a la página ahora de Aití el propelto número uno para el 2022 llamado Feinlin Celestin pertenece a Aití hermano míralo ahí filmando autógrafo ve que practica como Zuna él es de aquí realmente pero ahí tiene raíz artiana oye propelto uno de los propelto número uno que firmó 2019 Robert Poisson 2022 ya pertenece realmente es dominicano pero es la liga es de la dovaria igual que Domingo Germán en Pichel de los Yankees que él anda con su bandera dominicana y artiana entonces hay un talento explosivo hay un talento explosivo hay un talento explosivo porque no se está negando no se está negando el talento uno está hablando todos los jugadores me salen aquí muchos jugadores de Liga Menor yo puedo llegar a decir sin miedo de equivocarme que Aití es como una mena de oro de diamantes que todavía no lo han venido sin descubrir ¿me entiendes? un talento en bruto un talento en bruto que hace falta ver la plataforma que le dé a conocer realmente pero es lo que te digo la mayoría de esos peloteros que están aquí que son haitianos no van a invertir en Aití porque tienen miedo al saqueo Joan ¿tú sabes por qué? si tú haces una inversión allí por ejemplo de un millón de dólares no porque la inversión tienen que hacerlo ellos realmente no diga de aquí sino ellos mismos organizarse es lo que te digo ellos lo van a organizarse es lo que te dice su play una liga en Aití de béisbol tú sabes porque hay muchos incluso van a ver jugadores de aquí que no están en Invernal que los llaman ven a jugar a Aití van ahí y van a cobrar tú entiendes eso es una buena idea hacer una liga en Aití y eso es un futuro los equipos de Aití mira es que yo creo que es una liga en Aití va a abrir más tú me entiendes una liga en Aití van ahí gente a ver los juegos porque ustedes saben que estos jugadores aquí que no caben en la liga de Aití que son artianos hasta mismo dominicanos porque no hay nada y allá a jugar el problema está Joan es lo mismo que pasó en Venezuela en el año que se mataron los dos peloteros que lo iban a robar claro eso fue en el 2019 creo 2018 pero que fue que resulta Joan en Aití en Aití actualmente se vive una vida loca a ti te secuestran y te matan exacto hay muchas restricciones que tú no sabes hay muchas restricciones que han impedido que Aití como país avance porque Aití no ha avanzado en el deporte por eso mismo si pero te voy a decir algo lo que mantiene a un país atrasado es la negatividad si aparecen personas que quieren trabajar aquí tengo hermano disculpe me interrumpo una alineación mirela ahí del caso del Mundial que podría ser oye el de Van Florea el primer barro Orlando Caliste segundo Jovaneski Noel tercero Emilio Gutávez cuarto Jorge Martínez quinto Robert Poisson sexto Alejandro Pie séptimo un super propelto que Tampa le dio dos millones por ahí fue Aleje Juan Pie octavo tiene un recetor ahí y Domingo Germán con su picha abridor esa fue la dirección que ellos se ponen por el final tú sabes para ellos quieren meter manos tú sabes si pasa algo pero realmente yo pienso que ellos todavía no están preparados el talento está ahí ellos lo que tienen que empezar a prepararse porque ningún niño nace corriendo actualmente yo creo que ellos pertenecen a la Federación de Béisbol del Caribe porque el secretario general es nuestro es nuestro gerente no hay frío y él siempre sube estado sobre esa cosa y la conferencia que ellos hacen yo siempre lo veo que resulta si es así que ellos pertenecen a la Federación de Béisbol del Caribe ellos tienen un paso adelante un paso adelante ellos pueden jugar eliminatoria si pueden jugar eliminatoria a ver si pueden gracias que es lo mismo que pasó con Israel vuelvo y te repito Israel nadie lo conocía de repente Israel pasó la eliminatoria Israel no tiene muchos peloteros realmente pero si tiene peloteros pero que pasa esos estadounidenses con ascendencia israelí se fueron a Israel a jugar porque Estados Unidos no le daban la oportunidad exacta si es verdad entonces que pasa si un equipo dominicano con jugadores de ascendencia haitiana esos jugadores entienden que no pueden darse la oportunidad ellos se tienen que ir a jugar pues bien mi hermano como yo les decía yo tengo entendido de que en un clásico mundial juega los países que tienen peloteros calidad y que tienen las condiciones para jugar entonces no importa el país que sea si tiene calidad si tiene condiciones no importa que no sea reconocido tiene que darle la oportunidad tiene que darle la oportunidad y se se juega ahí voy contigo José que pasa si tu recuerdas en el primer clásico varios jugadores dominicanos jugaron con España varios venezolanos jugaron con España y así sucesivamente con Italia pero porque porque esos países se abrieron ligas se abrieron ligas en España hay una liga buenisima en Italia también que es la de Maipiazza como esos países se abrieron ligas jugadores que jugaron grandes ligas o diferentes ligas y fueron hasta allí a su país natal e invirtieron e hicieron ligas yo supongo yo supongo que si un haitiano un haitiano agarra y hace eso en Haití el país va a mejorar pero lo que tu dijiste ahorita es la disposición no aparece alguien que tenga la disposición no porque como te digo no lo va a hacer un pelotero tiene que hacer un ejemplo la federación con junto con con el sistema con el ministerio de deportes que ellos tengan allá y eso así tu sabes y ya cuando la cosa debe formar quizás los equipos de la MLB se interesen yo creo como tu dices si la federación abre puertas los peloteros tienen raíces natales de esto tenlos por seguro que van allá que recuerdan claro esta bien va a apoyarlos la oportunidad está porque lo que te digo yo creo que ellos pertenecen a la federación lo primero que ellos deberán de hacer es en la escuela ir implantando ese formato por ejemplo en la hora de deportes implantar el juego de pelotas porque ellos vayan creciendo enseñanos lo que se lo va a hacer no pero realmente tu sabes hay un talento hay un talento escondido realmente en Haití se encuentra aquí en la República Dominicana que próximamente esperemos en Dios que eso vaya tú sabes vaya a ver donde se les puerta a ellos porque ellos la tienen un poco cerrada y tienen talento tú sabes y mientras más peloteros salen de aquí porque realmente se firman aquí y se van a firmar aquí porque los equipos van a meterse allá realmente el caso de Cuba viene siendo Cuba es un país antiguo pero ellos aportan a su deporte ¿sabes lo que pasa con Cuba? la diferencia entre Cuba y Haití que Cuba invierte invierte en su atleta pero ¿qué pasa en Haití? es lo mismo que te dije ahorita el saqueo la corrupción que hay en Haití es que no permite que avance ¿por qué? porque si ahora mismo la federación da el primer picasso y se invierte allí vamos a poner 100 millones de dólares el ministerio lo que dirige se robó más de 50 no es así yo te voy a decir algo y no quiero llevar a la contraria pero en esa parte no estoy de acuerdo ¿sabes por qué? porque es que la disposición tuya como país los representantes no me digas tú a mí que por más atrasado que esté en un país o una persona no va a querer que su país avance inmediatamente se vea un desarrollo todo el mundo va a apoyar todo el mundo va a apoyar entonces el primer paso es positivo la positividad yo no puedo entrar negativo me van a cerquear me van a acabar mi país está corrupto donde yo lo puedo mejorar tú como ser humano puedes mejorar tu país tienes razón cuando los mismos ciudadanos ven un proyecto bueno ellos mismos cuidan porque les va a cambiar la vida es lo que te digo porque a la hora que hay un estadio que se juega el béisbol que haya generado en Haití no se juega genera empleo genera dinero ¿me entiendes? genera oportunidades claro muchas oportunidades y se va a destacar más entonces que ellos van a hacer en vez de como hace Cuba el que hace un asalto en Cuba hasta lo hinchan porque ellos cuidan por lo que están invirtiendo entonces primero hay que invertir para que tu saques los frutos ese es el detalle sin invertir tu no va a tener frutos ese es el detalle que en Haití cuidan a los ricos que pasa con Haití en Haití hay una pequeña colonia que es la que disfruta todo lo que se hace todo lo del pueblo la disfruta esa colonia los demás viven como salvajes porque yo he ido ¿tú entiendes viejo? yo no lo veo así yo tengo que abrir la oportunidad tú tienes que abrir la oportunidad yo no le niego la oportunidad a nadie pero tú tienes que entender que Haití Haití es otro mundo es diferente a República Dominicana no hay que tener su cultura no hay que tener su cultura entiendo lo de la cultura pero ¿qué pasa? mucha gente tiene miedo de trabajar allí por lo que te estoy diciendo es la corrupción no está bien es verdad ¿no? ya lo único que queremos es que se le abran la puerta no, que se le abran la puerta es una realidad y algo bueno está bien eso es lo que deseamos realmente esto es en Pelotas YouTube Show muy bien